La relación que tenemos, tanto el CEU como con mi despacho, como el resto de despachos de gente que conozco, es de colaboración absoluta, coordinación, camaradería, en definitiva, pues al final ellos nos proporcionan un gran activo para nosotros, que somos alumnos, y nosotros el soporte para ellos para que puedan desarrollar o empezar sus carreras profesionales. Creo que tiene una formación muy buena, tanto desde un punto de vista teórico como incluso desde un punto de vista práctico, porque me consta además que una parte de la metodología de aprendizaje de los alumnos del CEU es evidentemente práctica, lo cual convierte la carrera de derecho en algo emocionantísimo.